Bueno, como ya te decía, este salió en el 2017, Superliger acaba de salir. Loewe ya cambió todas sus botellas. Es un aroma que podríamos decir que es un ADN ya bastante compartido con otros perfumes. Yo lo iba probando y decía, es que me recuerda a uno. Es un aroma que podríamos decir que es un ADN ya bastante compartido con otros perfumes. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que su día esté de maravilla y que la estén pasando muy bien. Bienvenido a mi canal Mis Perfumes. Hoy les voy a hablar de Solo Essential, de Loewe. Ok, miren, este perfume salió en el 2017 y tiene una historia un poquito curiosilla, ¿no? Y me refiero a curiosa, pero la historia conmigo, no exactamente la del perfume. Este es un perfume que salió en el 2017. Loewe ya cambió todas sus botellas. Ya son más rectangulares, más alargaditas, tapón de madera. Y este es de las botellas viejas. ¿Por qué tengo esta botella y por qué la acabo de adquirir? Pues bueno, yo compré el Solo de Loewe, que es la versión EDT. Lo compré y la verdad es que me gustó mucho el perfume, pero lo siento muy flojito. No tiene buena duración y no me super encantó eso. Así es que, hablando con mi amigo Javier Chávez, me dijo, búscate los de la botella vieja, duran más, están mejor, etc. Lo busqué, lo conseguí a un buen precio en Mercado Libre y lo compré. Si no mal recuerdo, andaba como entre $1,500, $1,700 pesos aproximadamente. Me pareció una buena compra, lo adquirí, lo empecé a probar, ya tiene como un mes y medio conmigo. Lo empecé a probar durante diferentes días, lo probaba un día solo el normal, otro día este, pasaba otro día y lo volví a probar. Y así me la fui llevando poco a poco para irlo conociendo, dejarlo oxigenar un poco, dejarlo que macerara tantito. Y así lo fui llevando el perfume. ¿Qué te puedo contar de este perfume? Mira, la experiencia olfativa que tengo con él es de que me recuerda a algo que ya tengo, eso de entrada. Pero eso lo descubrí tiempo después, no fue como de manera inmediata. Lo curioso fue que yo lo olí en Sephora, no lo compré a ciegas, lo olí en Sephora, me gustó, lo compré en línea, lo empecé a probar. Y ya cuando lo empecé a probar, más a profundidad, dije, es que este me recuerda a uno que ya tengo. Y no daba como por dónde, ¿no? Entonces lo seguí probando y probando y probando y no quise ver las notas. Dije, voy a aguantarme, quiero ver más la experiencia olfativa, ver cómo es. Y ya después veré las notas. Entonces pasé así como tres, cuatro días probando el perfume. Y después dije, ok, voy a ver las notas porque no recuerdo a qué perfume me está haciendo reminiscencia. Entonces vi las notas y dije, ah, creo que ya sé por dónde va. Mira, este perfume, voy a atomizarlo aquí. Este que está limpio, este blotercito. Atomiza bien. Me gustan más los atomizadores nuevos, pero atomiza bien. Este perfume, conforme yo lo iba probando, decía, es que me recuerda a uno, pero no hallaba por dónde. Cuando vi las notas fue cuando descubrí. Ahí te va. Fíjate, las notas de este perfume, las notas de salida son lavanda, naranja, tangerina, menta, lima, corazón, cardamomo, romero, nuez moscada, tomillo y hierba mate. La hierba mate le da un toque bastante especial. Y en la base, abatonca, incienso, pachuli, madera de gallac. Y después, ya cuando vi las notas, dije, claro, ya sé a cuál me recuerda. Y fue un perfume que compré también hace poco. Y ahí tienes la reseña para que lo veas. Y fue Super Ligera de Chanel. Ese perfume, cuando yo lo probé, comenté que me daba un aroma a menta, algo fresco, algo como de hierbabuena. Dije, es que esto está muy fresco, está como por ahí, debe de traer algo, ¿no? Pero este sí lo trae, este sí trae la menta y el otro no. Pero fíjate que el aroma es muy parecido, muy parecido a Super Ligera. Ahí te van las notas de Super Ligera. Cítricos, mandarina y toronja en la salida, corazón, notas amaderadas y cedro. Y en la base, almizcle blanco, ámbar, pachuli y sándalo. Ahora, si vemos las notas en común, podría ser la parte de cítricos, mandarina, el pachuli y párale de contar, ¿no? Como que por ahí. Pero aún así se parecen bastante. Si lo hueles uno al lado del otro, probablemente no te dé como esa experiencia aromática de que son tan similares. Sí los vas a encontrar con mucha similitud, pero no. No como al 100%. Pero los vas a encontrar con mucha similitud. Ahora bien, teniendo ese grado tan importante de similitud, yo te diría que si me dieras a escoger entre los dos, yo me quedo con este. ¿Por qué? ¿Por qué me quedaría con este? Mira, la primera razón sería el precio. Sería el precio. Yo este lo considero que es más económico. Huele muy similar. Y para mí rinde prácticamente lo mismo que Super Lillera. Por lo tanto, yo me quedaría mejor con este perfume que con el otro. Ahora, pasamos de la comparativa más o menos para que sepas por dónde va este. Porque Alur Super Lillera es de lo más nuevo. Tiene un poquito de hype. Bueno, más o menos. No tanto, pero ya tuvo su momento de hype. Pero si vas y lo hueles a tienda y después te das la oportunidad de oler este en Sephora y te lo pones uno al lado del otro, pie limpia, vas a decir, sí, sí huele muy similar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es una experiencia aromática muy fácil. ¿Ok? Es una experiencia aromática muy fácil. Es un perfume limpio. Es un perfume aromático. Es un perfume jabonoso. Es un perfume caballeroso. Y yo lo veo como para el uso del día a día. Un perfume para oficina, para el trabajo, ¿no? Para un día caluroso. Otoñal, primaveral, invierno no tanto por el tipo de notas que tiene, porque la menta sí le da ese carácter fresco. No lo vería tanto para la parte de invierno, pero sí para las demás estaciones sin ningún problema. Más de día que de noche. Y es una experiencia muy rica. Ahora, es un aroma que podríamos decir que es un ADN ya bastante compartido con otros perfumes. No es que vayas a descubrir algo nuevo, pero es un aroma bastante agradable. ¿Recibir cumplidos? No estoy tan seguro que recibas cumplidos. Yo cuando me lo he puesto, no. No he recibido cumplidos. Tampoco con el Super Lillera, que yo recuerde, no recibí cumplidos. Pero lo que te puedo decir es de que es un aroma fácil de que guste. No empalaga. No invade tanto el espacio de los demás. Así es que yo creo que es un perfume bastante bueno para el uso diario sin problema. ¿Que genere una memoria olfativa? Olfativa no lo sé porque me parece un perfume que va, que va, que necesitarías usarlo como perfume firma de todos los días, todos los días, todos los días para generar esa huella olfativa o esa memoria olfativa. Pero si no lo usas así, creo que, creo que tendría un camino diferente. ¿Ok? Sería algo que podrías llegar a olvidar fácilmente. Ahora bien, esa es la experiencia. Vamos a pasar a la parte de las valoraciones. Es un perfume que te va a proyectar durante unas dos horas. Proyecta bastante bien. El tipo de notas que tiene le ayudan. La parte cítrica, la parte de la menta, la parte de la lavanda, que es muy aromática. Hace que proyecte bastante bien el perfume. Por lo tanto, le vamos a poner una calificación de un 8 sin ningún problema en la parte de la proyección. Es un perfume que se va a dejar sentir, que cuando tú lo traes llega y marca su espacio. Repito, no es que moleste. Simplemente vas a llegar y vas a marcar un espacio sin ningún problema. Parte de la longevidad. Bueno, la duración. ¿Cuánto dura este perfume? Aproximadamente te va a aguantar entre 6 y 7 horas. No te va a llegar a la jornada laboral. Está un poquito justo en ese sentido. Pero con que te lleves un Dicat, lo vas a poder reatomizar. Lo vas a disfrutar mucho cuando te lo pongas. Repito, es un perfume muy fácil. Bastante gustoso. Así es que no vas a tener ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, yo diría que en la longevidad le vamos a poner un 7. Un 7 me parece bien. Sí, un 6. Mejor un 6. ¿Sale? Nos vamos a ir con una longevidad de 6 en esa calificación. Vamos a pasar a la siguiente categoría. Innovación. Bueno, como ya te decía, este salió en el 2017. Super Liger acaba de salir. Por lo tanto, como innovación, si ahorita lo compras, pues no lo vas a encontrar innovador. Ya hay muchos perfumes con este tipo de arquetipo aromático. Así es que no vas a encontrar algo como innovador. Pero es un perfume bastante bueno. Ahora, en la calificación de innovación le vamos a poner un 4. Porque en realidad, pues no es que vayas a descubrir algo nuevo. Pero huele bien. El precio. En la parte del precio le vamos a poner un 8. Porque el precio es bueno. Es un buen precio. Es un perfume que vas a encontrar. No es un low cost. Pero es un perfume que vas a encontrar a un precio, podríamos decir, todavía accesible. Y que es un buen perfume con los 100 mililitros que te está aportando. Pues está bastante bien. Así es que no le veo ningún problema por el precio. Y creo que es una buena elección. Presentación. Ok. La presentación. Mira. La caja está bastante chula. Estas cajas son de las viejas. No sé qué tan fácil sea que lo consigas en la caja vieja. O en el embotellado anterior. Está bastante bien la presentación. Es un estuchito. Mira. Así como tipo funda de libro. Ahí se alcanza a ver. Es una caja rígida de un buen cartoncillo con un interior en negro. Se ve bastante bien. Tiene su esponja que lo acomoda muy bien. Así es que en la presentación es linda. Es una presentación buena. Yo la califico como una presentación buena. No me acaba de convencer el tipo aquí de tapón que tiene. Porque sería así como un tapón. Pero está raro. Está raro. Pero bueno. Así en bona. Se ve diferente. Pero no me encanta. Yo le voy a poner un 8 en la presentación. Es una presentación buena. Pero no excelente. Aroma. Mira. Es un aroma como ya te comentaba. No es innovador. Pero huele muy bien. Huele muy bien. Es explosivo de alguna manera. Sigue siendo una concentración no de toilette. Así es que tenemos esa ventaja de cuando lo ponemos. Va a volatizar bastante bien. Va a ser bastante aromático con la lavanda. Con la parte de los cítricos. La menta. El patchouli le va a dar un muy buen empuje en la parte de la base. La parte del almizcle. Las maderas. Yo creo que va a quedar bastante bien. A mí me gustaría que esta versión trajera un poquito más de madera. Así creo que sería algo bastante bueno. Pero bueno. También es que tengo un gusto por las maderas. Pero si te gustan perfumes frescos, aromáticos. Este es un perfume ideal. Que te va a ir muy bien. Entonces en aroma le vamos a poner un 5. Porque pues bueno. Me gusta bastante. Pero creo que le falta punch. Así es que con lo damos con la calificación de 5. Ok. Ya tenemos las calificaciones. Ya vimos lo del aroma. Así es que con eso finalizamos este video. Espero que les haya gustado. Si es así suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!